Las cosas que se ven en Japón. Una sandilla de color roja y una sandilla de color amarilla. El precio 5 dólares. Mayormente las frutas en Japón son bien caras. Esto ya bajo su precio, le ponen esto cuando ya pasa un tiempo determinado, lo cortan. Y también así vienen en pequeños cortados, 4 dólares. Y esas ya lo están bajando, 3 dólares. Mayormente las frutas aquí en Japón son bien caras. Por eso cuando voy a mi país, trato de comer todo. Este platito nada más, 8 dólares.